Hola amiguitos, yo soy Guardadito y hoy les venimos a presentar un lugar espectacular. Es una escuela que no es una escuela como todas, es una escuela pero chidísima. Así que quédense muy quietecitos porque pronto vamos a hablar con nuestra amiga Karen para que nos cuente más detalles sobre este mágico lugar. Y ahora sí, estamos ni más ni menos que con nuestra amiga Karen, quien es coordinadora de este proyecto. Pero, ¿cuál es el proyecto? ¿A dónde estamos? Bueno, saludos a todos nuestros amigos. Bienvenidos a la escuela Pasitos por El Salvador. Somos una escuelita que atendemos a todos los niños, niñas y adolescentes que necesitan que podamos nosotros ayudarles con su educación, con salud. Generalmente son esos chiquitos que vemos en las calles trabajando con sus papás o trabajando en los semáforos. O sea que aquí en Pasitos por El Salvador lo que hacen es como una alternativa para que los niños estén en situación de escolaridad, ¿es correcto? Así es. Nuestra labor es escolarizar a todos esos niños y niñas que tienen problemas, digamos, en su hogar, que necesitan que les demos una atención integral, que les apoyemos con su educación, con su salud, con su alimentación. Y esa es prácticamente la labor de todos los voluntarios y voluntarias que estamos dedicándonos cada día a ayudarles para salir de la calle y finalmente pasar de la calle a la escuela. Mire, usted dijo una cosa, Karen, que a mí me llamó la atención, que usted dijo educación integral. ¿Qué significa eso, Karen? Sí, bueno, la educación integral requiere que como voluntarios vienen psicólogos, trabajadores sociales, educadores, a poder trabajar con los niños y mejorar su vida a través del voluntariado. Nosotros tratamos de comprender a los niños que ellos se sientan en un ambiente seguro y saludable para que puedan estudiar y desarrollarse de la mejor manera. ¿Y cómo es su experiencia aquí? ¿Los niños, las niñas la pasan bien, están felices o son un poco desconfiados al principio? ¿Cómo es la experiencia aquí con todos los voluntarios que trabajan aquí, Karen? Bueno, cuando un niño viene por primera vez a la escuelita, es una experiencia bastante bonita para ellos. Pasan de estar en las calles, en una situación vulnerable, de riesgo, a un lugar sano, saludable, donde nosotros poco a poco hacemos que el niño y niña se vaya siendo autónomo y vaya aprendiendo muchas cosas sobre la vida, como lavarse los dentitos, poder comer a las horas, comer comida saludable. También les enseñamos a manejar sus emociones. Ya ven que a veces nos enojamos, nos ponemos tristes y estos niños necesitan mucho la ayuda psicológica. Por eso es tan importante la salud mental. Mire, Karen, y explíqueme una cosa. Usted podría estar en la playa, usted podría estar en un bosque, usted podría estar, no sé, tomándose una horchata así bien helada, pero está aquí trabajando. O sea, aquí vienen voluntariamente psicólogas, docentes. Aquí viene un montón de gente que tiene el espíritu, digamos, de compartir. ¿Por qué ustedes deciden aquí trabajar con estos niños y estas niñas en situación de calle? Bueno, para nosotros como voluntarios, la retroalimentación que nosotros vivimos cuando entregamos nuestro servicio a estos niños y niñas es invaluable. Creo que la mayoría de voluntarios nos enamoramos de nuestros niños y niñas que vienen aquí a aprender y que juntos estamos aprendiendo tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos. Porque nuestros niños y niñas también tienen muchas fortalezas. Y es invaluable compartir con ellos y ser cada día como sociedad fuertes. Por eso es importante que hagamos voluntariado. Porque de esa manera ayudamos a los que necesitan, pero también nosotros aprendemos y servimos a los demás. ¡Qué bonito! Es que miren, amiguitos, hay que ser solidario. Si yo tengo tres majonchos, pues puedo compartir un majoncho con otra gente. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, dos pan dulces, le doy un pan dulce al que no tiene pan dulce. Porque el pan dulce es bien rico, Karen. Delicioso. Y con café o con leche, que es espectacular. Pero miren, Karen, cuénteme, ustedes, digamos, los recursos, o sea, las quirilicas, el pistillo, o sea, con el que se paga aquí, todas estas cosas que ustedes pueden ofrecer a los niños y a las niñas, ¿cómo hacen ustedes? Tienen un montón de pistos, Karen, yo presiento. Bueno, pues no es que tengan mucho dinero, pero hay mucha voluntad de gente que quiere ayudar. Y ese es un proyecto que es 100% financiado por ciudadanos y ciudadanas. Por eso necesitamos mucha ayuda y que más gente se una en nuestro proyecto para poder continuar llevando educación a las calles y poder sacar a todos esos niños y niñas y adolescentes que necesitan una mano amiga para hacerlos pasar de la calle a la escuela. Entonces, nosotros realmente tenemos muchos ciudadanos que nos apoyan, pero hoy más que nunca estamos acá para solicitar la ayuda de ustedes para que vengan a la escuelita, lo conozcan y se hagan socios de la escuela. Realmente tenemos muchos niños y niñas que dependen de este proyecto para poder estudiar y que su vida cambie. Miren, los lectores de prensitas son gente sumamente bondadosa, eso yo lo sé. A veces lo que pasa es que no se sabe cómo acceder, digamos, cómo conocer el proyecto, cómo nos podemos acercar, cómo conocer la escuelita, los niños, las niñas, los adolescentes que están aquí en esta importante escuela. ¿Cómo lo pueden contactar? O sea, ¿por medio de qué? ¿Les escriben, les gritan, les mandan una paloma mensajera? ¿Cómo hacen, Karen? Bueno, la escuelita es de todos y todas. Eso es un proyecto ciudadano, es un proyecto que entre todos vamos a sacar a flote, ¿verdad? Y nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales, Pasitos por El Salvador. Esa es la manera más directa en que ustedes nos pueden buscar en Instagram o Facebook y inmediatamente nosotros les respondemos. Y si quieren donar, pues también nosotros, si nos escriben, les podemos mandar nuestra cuenta bancaria para que se hagan socios y estarán recibiendo una newsletter, como una aficha, ¿verdad? Informativo mensual de cómo van los niños que forman parte de esta hermosa escuelita. Así que miren, recuerden, amiguitos, por favor, muéstrenle este video a su papá, a su mamá, a toda su familia, porque sabemos que su familia quiere colaborar. Y ya Karen nos explicó cuáles son las formas de poder contactarlos. Y es más, acérquense aquí, acérquense, conozcan, porque de verdad aquí los niños y las niñas pasan súper felices, riéndose, pero también aprendiendo. Ya nos vamos de este espectacular lugar, Pasitos por El Salvador. Aquí los niños juegan, se ríen, se ríen, ¿verdad que se ríen? Ajá, se ríen, ajá, se ríen. Ya saben que este video pueden verlo en las redes sociales de la prensa gráfica, en el canal de YouTube y también seguir nuestras redes de prensita. Ahí están también las formas de ayudar a este maravilloso lugar. Así que ya nos vamos, digan adiós. ¡Adiós! ¡Digan Jalú! ¡Jalú!